Bienvenidos todos familias a un Hi-Face, un tutorial fácil para principiantes. Primero que todo vamos a pasar la guía, la número 0, palanca cerrada. Vamos a marcar nuestra primera línea guía. En este caso la estamos haciendo con la misma máquina, la 0, palanca cerrada. Vamos a hacer este corte muy fácil. Segundo paso, vamos a pasar la máquina a palanca a la mitad. Con palanca a la mitad vamos a crear una línea con poco espacio de la línea que está arriba. Familia, estos pasos son muy fáciles de hacer y muy fáciles de realizar. Con la número 1, palanca cerrada, vamos a crear otra línea un poco más arriba. Un dedito, más o menos. Ahí pasamos esa guía bien pasada, siempre peinando hacia abajo el cliente. ¿Para qué? Para remover el cabello que vamos cortando. Poco a poco vamos rebajando. Con la 0.5, palanca cerrada, vamos a eliminar esa línea que nos dejó la de la 1 hasta la 0, palanca abierta. 0, palanca a la mitad. Esa línea que quedó entre medio de esas dos, ahí vamos a eliminarla con la 0.5, palanca cerrada. Cerrada, familia. Estos pasos son muy fáciles de realizar. Miren, con la guía número 3, un poco más arriba, vamos a hacer un sombreado. Quiero que nos quede oscuro, por eso lo hacemos con la guía número 3, un poco más arriba. Y siempre peinando hacia abajo con la peinillita, las dos manos ocupadas, familia. ¿Para qué? Para remover todo ese cabello que nos queda. Esa línea que nos quedó ahí abajo la vamos a desvanecer solo con la 1.5, palanca abierta. Vamos a desvaneciendo esa línea que nos está quedando ahí. Fácil y sencillo, familia. Estos pasos son muy fáciles de realizar. Familia, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Y síguenos para más videos. Con la guía número 1, miren que ahora pasamos la guía número 1, palanca abierta. La anterior la pasamos con la guía número 1. La guía número 1 la pasamos cerrada. En este momento estamos pasándola abierta y estamos eliminando la línea, esa línea que nos quedó ahí. Vamos cerrando un poco la palanca donde sea necesario. Vamos cerrándola poco a poco y vas detallando y vas viendo dónde puede pasar esa guía sin subirte mucho para que el corte no se te complique. Aquí cerramos totalmente la palanca y eliminamos la línea que nos quedó abajo, la línea de la cero. La eliminamos con la cero palanca cerrada. Esa fue la primera línea guía que hicimos. Entonces, aquí va para detallar. Aquí hacemos con la penilla. Pasamos, hacemos el proceso de máquina sobre peine. Aquí, donde se ha necesario, con mucho cuidado. Este proceso hay que practicarlo para que no llegar de pronto a hacer un trasquiló, una trasquiló o dañar el corte. Este proceso hay que practicarlo mucho. Con la trímea desvanecemos, removemos el cabello que nos quedó aquí, familia. Y este es todo el video que le queríamos mostrar. Miren, familia. Un desvanecido perfecto. Sin tantas complicaciones, miren. Familia, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. No sé qué para más videos, familia. Dios nos bendiga, familia. Nos vemos en un próximo video.